Aunque llevan muy poco sobre los escenarios, ya han conseguido revolucionar con sus tacones de vértigo y sus extravagantes maquillajes y pelucas, la noche pequinesa, para reivindicar un secreto a voces en China, el derecho a la libertad sexual. Charlie Van de Ho es un hombre artístico, tiene 24 años y es drag queen en Destination, uno de los locales gays más populares de la capital, que ha decidido dar un paso más allá y apostar por este tipo de espectáculos, muy recientes y desconocidos todavía, en la sociedad china. Hacer esto en China puede ser muy divertido, pero también ser drag es una manera de expresarme y me gusta. Así lo explica este joven chino que confiesa que sus padres no saben que es gay, ni mucho menos que por la noche protagoniza uno de los pocos espectáculos de drag queen que se realizan en Pekín. La transformación empieza en un pequeño camerino con un espejo y una mesa repleta de sombras de ojos, brochas y pinceles de maquillaje, talabios, pestañas postizas y un sinfín de accesorios. De fondo suenan canciones como Pretty Woman o It's Raining Man, a modo de inspiración para una puesta a punto en la que dan rienda suelta a su imaginación para convertirse en las reinas de la noche. Decidieron crear este grupo hace tres meses para romper tabús sobre la sexualidad, porque el colectivo LGTB en China es bastante reducido. La homosexualidad es legal en el país asiático desde 1997, pero no fue desclasificada como una enfermedad mental hasta 2001. A pesar de ello, desde 2017 una nueva regulación gubernamental exige eliminar en Internet las imágenes que muestran actos homosexuales.